Música Ya disponible las Relays Candidate de XenogenMog 9 Parece que el día prometido estaba a punto de llegar Hace unas semanas que se anunciaba la próxima llegada de versiones Estables de XenogenMog 9 Una de las Custom Rooms más esperadas por muchos Si bien ya hay algunos terminales como la fama OS3 Con versiones Nightly Eso no compensa a los que quieren esta habilidad Pero muchos ya pueden experimentar con las versiones Relays Candidate Que se acaban de lanzar Estas versiones no distan mucho de las versiones finales Que se lanzaran dentro de relativamente poco Y solamente incorporaran mejoras menores Esta disponible para algunos terminales de gama alta Como el Samsung Galaxy Nexus Varias versiones del Samsung Galaxy S2 El Galaxy Note El Nexus S Y el Nexus S4G Entre muchos otros Pero peor sin salir de la gama alta Como viene siendo costumbre Se puede dejar desde la página de descarga de XenogenMog 9 Por si no se consigue el resultado deseado en el terminal Meme Generator Un generador de memes para OSX iMike Memes Es una de esas aplicaciones imprescindibles para todo informático Git o FreeKey Que pasa unas cuantas horas delante del ordenador Una aplicación con la cual genera respuestas para casi cualquier problema Interneril Con la misma idea nace ahora Meme Generator Una aplicación de idéntica utilidad Aunque mucho más completa Y sobre todo con la posibilidad de mostrar las últimas tendencias en memes El programa además de contar con una base de datos bastante extensa Con la mayor parte de capturas e imágenes de memes disponibles Cuenta también con posibilidad de usar cualquier imagen para la creación de un meme Perfecto para usar imágenes de amigos o fotografías de cualquier tipo El funcionamiento es de lo más simple La aplicación cuenta con una interfaz al estilo Sparrow Para navegar de forma sencilla Una vez elegida la imagen de esa edad Únicamente debes escribir el texto que queramos Y mostrar la misma Por último podremos compartir la imagen con distintas redes sociales Directamente desde la propia aplicación El software es gratuito y lo podremos encontrar en la Mac App Store Es oficial Jelly Bean ya hay una estatua en Google Plets Hasta ahora solamente habíamos visto filtraciones por doquier de varias páginas Corriamos el riesgo de ser manipuladas y falsas Pero poco a poco las piezas van encajando en su lugar como un puzzle Pero lo que sorprende ahora es la imagen que hace de cabecera en este artículo La estatua de Jelly Bean en Google Plets Es costumbre de Google encargar una estatua de los postres de nombres de Android Para el parque de Google Plets Llevan haciéndolo desde el 1.5 QtK y no han faltado a la tradición Aunque esto provoque situaciones hilarantes cuando llueve Ya es 100% oficial que será Android 4.1 Jelly Bean Con una estatua que atestigua esta información Antes incluso de su puesta en escena Que esperamos que sea mañana en el evento de Google eIo La segunda beta de iOS 6 ya está disponible Apple ha lanzado la primera actualización de iOS 6 para los desarrolladores Llegando así a la segunda versión preliminar La descarga se hace automáticamente vía los ajustes del sistema ONTR Y ya de ahí podemos ver una novedad El icono de los ajustes es animado y se mueve a medida que la actualización se descarga Puedes verlo en el video que se ve en la descripción del video Esto es lo que de momento se ha ido encontrando en la segunda beta Ahora podemos activar o desactivar las fotos en streaming Con un botón en las preferencias de las fotos El nuevo icono de Twitter está presente En todas las funciones del sistema Lo que nos permite ver como será el nuevo icono De la aplicación oficial de servicio cuando lo actualice Siri ha actualizado la interfaz para enviar un mensaje a Twitter Desde el propio sistema de voz Una nueva sección dentro de las preferencias generales Nos permite filtrar las funciones que queremos que se usen Con los datos móviles rápidamente sin tener que pasearnos por otras secciones Esta versión expira el 31 de julio Así que durante esos días seguramente ya tendremos una versión más avanzada de iOS 6 En la comunidad de desarrolladores La descarga ocupa 299 o 322 MB Dependiendo del dispositivo que estemos usando Y las betas de Xcode y la versión de iOS Para Apple TV también se están actualizando Se están actualizando reflejando las novedades ¿Qué debería tener Android 4.1 Jelly Beam? Ya falta nada para que comience el evento más esperado de Google A partir de mañana sabremos el futuro de Android Sus próximas novedades Y por lo menos el anuncio de un nuevo dispositivo Nexus Esta misma mañana hemos visto que esperamos de Google IOS 2012 Todas las miradas estarán puestas en Android 4.1 Jelly Beam Cada vez el sector es más competitivo Con iOS asentado y con Windows Phone 8 y Windows 8 a la vuelta de la esquina Google I debería poner toda la carne en el asador esta semana Para igualar o superar los servicios que ya ofrece O ofrecerá a corto plazo la competencia A continuación veremos funcionalidades Que deberían ser presentadas en Android 4.1 Jelly Beam O como muy tarde en Android 5.0 Kline P Si finalmente esa versión sale a finales de este año Integración con Google Drive Empezamos con la integración de Android en la nube El pasado lanzamiento de Google Drive para Android dejó de la mayoría un sabor agridulce No había integración con el sistema operativo Actualmente se limita a descargar, subir archivos y compartirlos de forma muy básica Y eso es algo que debería solucionar ya Google Google Drive tendría que estar integrado con Android para tener sincronizados todos nuestros documentos en la nube Para poder acceder a ellos desde nuestro PC y con el resto de dispositivos Android que tengamos Por ejemplo poder ver desde la galería Android a las fotos y videos que tengamos en Google Drive Como ya pasa con Picasa Y si realizamos una foto o un video que automáticamente se suba a la nube Para que se sincronice con el resto de dispositivos Android Copias de seguridad en la nube y sincronización Siguiendo la nube Android necesita ofrecer un sistema de copias de seguridad para no perder los datos de las aplicaciones Cada vez que volvemos una aplicación o restaremos el dispositivo con los ajustes de fábrica Actualmente para utilizar copias de seguridad de nuestros datos tenemos que tener acceso root y usar aplicaciones de terceros También necesita ofrecer sincronización de los datos de las aplicaciones con todos nuestros dispositivos Android De un usuario para por ejemplo si comenzamos una partida de un juego en el móvil Continuar la partida donde lo dejemos desde la tablet Soporte de más periféricos y pantallas no táctiles Android se tiene que ser más versátil Tiene que empezar a dar soporte a pantallas no táctiles Y ser compatibles oficialmente con más periféricos Como teclados, touchpads y ratones Como ya lo es los gamepads Cada vez la gente quiere más base para convertir sus móviles en un ordenador O teclados para convertir su tablet en un portátil Y Google tiene que ofrecer ya soporte oficial para que las aplicaciones de terceros Se adapten a las pantallas no táctiles Asistente de voz La aplicación de Google Voice Search tiene que ser renovada para ofrecer más y mejores comandos de voz La actual versión de búsqueda por voz de Google se ha quedado ya muy atrás respecto a la competencia Siri de Apple o Microsoft Speech Muchos usuarios quieren ahora un asistente de voz para realizar acciones simples con la voz Game Center Otra cosa en lo que se está quedando bastante atrás Android en su plataforma de juegos Es fuerte tener ya su propio Game Center o Xbox Live Para ofrecer una plataforma social y oficial de Android para tener en sus juegos los logros Tablas de clasificación, partidas online con amigos, etc Todas estas son las novedades que Android no tendría que tardar en ofrecer para no quedarse atrás en la competencia Y que esperamos ver la mayoría de ellas o todas en la próxima versión Android 4.1 Jelly Bean que será presentada a partir de mañana Hoy en la próxima versión英語 Mine, fui el señor Que me callo ese trabajo Ediptiniam